Música Soy amparo y muralla de mis compañeros Furioso, rabioso e inteligente contra el enemigo Seré señalado por mi valentía Al haber sido sometido A los límites de mis capacidades físicas y mentales Obteniendo habilidad y disposición para las operaciones Y socorrer a los débiles sin tener la muerte Mostraré gran ánimo, osadía y confianza a mis hermanos Pero siempre me mantendré humilde ante todo Seré el renacimiento de un estirpe Es un día del olvido 14 14 14 14 Música 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 Esta no es tu vida Me pertenece ya Dentro de mi me dando Cañones rugirán Alfa Bravo Sinónimo de rebelión Alfa Bravo Alfa Bravo Teste y destrucción Alfa Bravo No hay perdón Ante la atracción Esta nuestra milicia Es de mi escuadrón Gritando conida Calentando el motor Iniciando la violencia Solo para festejar Libera tu voz ¡De esta nuestra mía! ¡ ¡Gracias! 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 Es el poderoso atingido de la historia Ha nacido para entregar nuestra victoria Ha luchado ya tu guerra Cómpleta entre tus venas No caes dentro de ti Métete en la vida ciega Te apoderas de mi patria Corro mi migración Destruís mi ideal En base de mi religión Que la tierra defenderá Las que vidas quieras tomar Trabando sangre en tierra Cegando vida y piedra Cómo los puños de raza era Los invasores al desfagar Trabando sangre en tierra Sacando vida y piedra Ya nadie repa el daño Queda mayor encruzado Por robar riquezas Aprovechándoles tu guerra Talla de enfermedades Quepando mi tierra Criando maldiciones Evanderando mis creencias Que la tierra defenderá Las que vidas quieras tomar Trabando sangre en tierra Cegando vida y piedra Con los puños de raza era Lástimas soles al desfagar Trabando sangre en tierra Cegando vida y piedra El mundoille La vida se olvidará La historia morirá La historia morirá La vida se olvidará La historia morirá La vida se olvidará La historia morirá La vida se olvidará La historia morirá La historia morirá La historia morirá Matos en miseria Matos en su dolor Ellos son tu raza Tu deber, su opinión Pero por desgracia Estás contra ti Eso es lo que ganas Su dolor, tu sufrir Que desmaran lobos y tus ojos, tus huevos irán Tus mil pecados con tu piel se descararán Suplica, hablo por perdón Tu boca se descargará Y de tu vida solo tu hedor Se quedará Todo este odio Hoy me transformó Me he convertido en tu solución A causa de violencia Mi mente en sus pies Está decidido Empezar Otra vez Grande para el lobo Si tus ojos cremosirán Tus mil pecados con tu piel se descargarán Suplica, hablo por perdón Suplica, hablo por perdón Tu boca se descargará Y de tu vida solo tu hedor Se quedará ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!